Muy buenas gente, bienvenidos al canal de War 37, como siempre tengo un nuevo vídeo, en este caso reaccionando a un futurible del Atlético de Madrid voy a hacer muchos vídeos de estos, o sea que muy atentos al canal vamos a reaccionar por ejemplo a Uribe que ha sonado para el Atlético de Madrid vamos a reaccionar a la temporada de Blaubis que no está siendo muy buena pero ha sonado, Jordi Alba tengo pensado, o sea ponerme en comentarios futuribles del Atlético de Madrid que podamos reaccionar y vamos con el de hoy que es Sojunku, no he encontrado vídeos sinceramente de últimamente que sean decentes, vale, o sea he encontrado este que es de hace un año que es cuando supongo que estaba mejor Sojunku, digo yo que no le han hecho muchos vídeos porque está haciendo una temporada de mierda, no sé ponerme en comentarios pero vamos, que no me salga ningún resumen de Sojunku, de caglar Sojunku jugador del Leicester me extraña bastante dicho esto, vamos con el vídeo y vamos a reaccionar a Sojunku que bueno, como suplente a mí me gusta, me gusta bastante pero como titular no creo que llegue a ser nunca titular, nunca se sabe vamos allá vamos a reaccionar a Sojunku y si puede ser titular en este Atlético de Madrid vamos allá es que lo tiene muy difícil el chaval, muy difícil para ser titular porque con Jiménez que está volviendo a su prime y sabéis que tampoco está mal y hermoso que está increíble y cuando vuelva Reinil, lo que sea a final de temporada serán los titulares pero bueno, como cuarto central viene gratis porque acaba contrato con el Leicester no está mal a ver, se ha llevado a long de momento no veo que sea malo, mejor que Savic aunque Savic está mejorando mucho en ese sentido mejor que Jiménez yo creo que sí porque Jiménez salgando el balón el resto me encanta pero aquí muy bien, aguanta muy bien contra Zielinski si no me equivoco de Napoli este vídeo recordemos que es de hace un año y pico por eso igual parece bueno pero igual este año es lamentable intentaré buscar uno de este año pero uff está hilita bueno, ahí bien ha avanzado bien ha sacado bien la pelota importante que un central se pase bien la pelota parece que va bien por arriba ya os digo no tiene pinta que sea Jesucristo si no estaría en Manchester City por ejemplo tiene sus fallos un jugador que ya sonó en su día cuando estaba en Alemania en el Friburgo y finalmente se fue al Leicester porque obviamente cobra mucho más y jugaría 100% en el Leicester después, no sé si fue después de ganar la Liga no estoy seguro aquí un muy buen remate con Turquía buen gol aquí otro gol bueno, otro gol contra el Manchester United esto sí es del año pasado cuando estaba el bicho en el United ojito aquí bueno que facilillo pero este no soy un Cusino o sí sí porque es el 4 pero ahí no tenía coleta o parecía bien ahí no sé si ha dejado el toque con la mano bueno de momento no parece malo las cosas como son no parece malo la idea que sea malo bien ahí ya os digo que como cuarto central o tercero para el banquillo para mí me parece que es un buen central en ese sentido para ser titular pues no yo me iría por otro que seguro que por ejemplo indica del Frankfurt que puede llegar a ser titular pero este lo veo bastante que nunca le sabe ¿no? Sabis tampoco pensaba que nunca iba a ser titular porque era un jugador que cumplía pero ya está hasta que llegó a ser titular y a un gran nivel sobre todo en esa liga que ganamos no a ver es un central correcto no me parece ninguna locura no sé qué os parece a vosotros en los comentarios pero vamos es eso es bueno pero como un suplente sin más y para y gratis me parece que el Atletic tiene que ficharlo nos falta al final un cuarto central ¿no? porque con la marcha de Felipe está jugando Bitzel que no cumple lo hace bien pero creo que Bitzel donde rinde mejor aunque en el Atlético de Madrid ha rendido mejor de central que de centrocampista para mí Bitzel de centrocampista defensivo es su posición natural al final y es donde lo hace mejor aunque con el Atlético no ha tenido mucha continuidad porque el nivel de Coque está siendo muy bueno ahora Depol también Llorente ya ni te digo entonces bueno no sé qué os parece chicos a mí me ha gustado pero sí que es verdad que de titular no lo veo voy a intentar buscar algún vídeo que digas es de este año ¿no? a ver por ejemplo del último mes bueno hay un vídeo con la selección de Turquía que podríamos llegar a ver ¿no? por ejemplo es lo único que contra Croacia si no me equivoco un partido contra Croacia veo aquí pues un minuto un minuto de vídeo y vamos a ver ¿qué día fue esto? bueno hace menos de un mes dos semanas ponía que creo que Turquía no sé si llegó a ganar o qué pero ni idea ¿verdad? ¿só que pondrá el resultado? no pone no pone el ojo asistencia ojo de Soyunku con la cabeza esto es de hace dos semanas lo otro es de hace un año por eso teníamos que ver un poquito de Soyunku últimamente ¿no? que es importante al final es un central corpulento vemos que va bien de cabeza está fuerte el cabrón es alto no sé si me diera 1.90 o así pero es un jugador interesante me parece un jugador interesante bueno salió a balón no va mal no va mal el pase aquí no está nada mal no sé qué hace el lateral es un jugador que para ser gratis me parece que es una una ganga de mercado y hay que aprovecharla y por eso creo que no es mala dicho esto vamos a mirar en Transfer Market el precio y tal que creo que son unos 20 millones de euros en el caso de que no cabe ese contrato 15 millones creo que está bajando de de valor de mercado 1.85 26 años turco bueno es que creo que se ha lesionado ¿por qué? si está lesionado 100% chicos porque mira tres partidos esta temporada por eso no hay ningún vídeo ya decía yo no hay ningún vídeo por eso porque ha jugado tres partidos esta temporada pero si sigue con Turquía juega perfecto a ver si está lesionado no entiendo por qué pista general del rendimiento es que mira ha jugado 350 minutos esta temporada repartió en 5 partidos y es 2 amarillas poco guarro pero bueno ya va bien se lesionó el 25 de septiembre magulladura de rodilla hostia esto tiene pinta que llevamos y en el Leicester vamos a mirar un momento en el Leicester ¿quién tiene centrales? ¿por qué no ha jugado? tiene a Faes que yo lo he visto es bastante cojo el Faes este y Beste Gat que tampoco me parece mejor que Sojunku si yo creo que no juega no porque haya mejores en el equipo también está Johnny Evans que es el capitán a Martey o sea tiene una defensa de mierda el Leicester y yo creo que no ha jugado sinceramente porque por la lesión y le está costando volver eso me preocupa el tema de lesión es un jugador interesante no sé qué os ha parecido chicos Kaklar Sojunku o no sé cómo se llamaba no estoy seguro a ver un momentito se llama Kaklar Sojunku jugador de 26 años turco del Leicester que bueno me parece interesante es una opción de mercado bastante buena y creo que al final se va a hacer está prácticamente cerrado con el Atlético de Madrid parece y me gusta como suplente ya os digo pero es una opción muy 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 interesante no sé qué os ha parecido a vosotros dejad un like suscribiros y ponedme en comentarios jugadores que queréis que reaccionen para siguientes veces o sea que nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós y Gracias.